Continúo con más dibujos, voy a decir a Azuyu Sí, Azuyu Azuyu Sí, la chica rana Exactamente, la chica rana de mi casa Bueno, una de dos De hecho, no he llegado a ese sitio Ese un palpado de entre las cosas Y entre las cosas Que no he visto, un poco no quiero Hasta el capítulo 5 El número de cuentas de esta chica Bueno, es simpática y todo lo demás Muchos me han pedido pelada También en Gentai, pero eso Yo después lo hago Pero vamos a hacerla aquí a la chiquita linda Y graciosa Azuyu Bueno, voy a comenzar con Este lado Este Llevo Está como por acá De ese lado Después tengo que hacer Después de eso Es muy sencillo, tengo que Calcularle Y hacer como por acá Y luego tengo un salto y tiro Hasta donde llegue Ahí, ahí está muy bien Después, como por esta distancia Es hasta que su ojo Entonces llega el cabello Y como por acá Algo al primero Un ojo muy gracioso Un ojo de sombra Si, como de Ah, un ojo como Como se llama Ah, como se llama ese picama ¿Cómo se llama ese picama? ¿Cómo se llama ese picama? Ah, un ojo como Ah, esa es muy grande Ah, como el de Watamur Es que viene Sí Ahí está Ah, es muy grande Sí Después La nariz Está muy arriba Pero no quiero hablar Como para acá Es que ahí debe ser No lo puedo ponerse en la casa No lo he mandado en el mic Porque ahí se tiene Es como un poco 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!